Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Janine Añez se descompensa tras siete horas de interrogatorio. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. La expresidenta interina de Bolivia, Janine Añez, ha sufrido este lunes una descompensación tras siete horas de interrogatorio por el conocido caso de gases lacrimógenos y otras acusaciones a las que se enfrenta. Se enfrenta en una audiencia en la cárcel de Miraflores, donde se encuentra detenida de forma preventiva desde hace meses. La exmandataria ha vuelto a sufrir un episodio que refleja su delicado estado de salud. El médico que se encontraba en el interrogatorio ha emitido una orden escrita para poder atender a Añez, tras lo que se ha realizado su primer diagnóstico de subida de presión arterial, alteración del ritmo cardíaco y espasmos musculares, según el medio boliviano El Deber. De este modo se ha suspendido la audiencia para poder estabilizar a la expresidenta, que continuará contestando a las preguntas de la Fiscalía este martes. La hija de Añez, Carolina Rivera, ha denunciado la presión a la que está sometida la mandataria y ha señalado que repercute en su salud con este tipo de descompensaciones. Añez está en prisión preventiva desde el 15 de marzo, acusada de sedición, conspiración por su rol en el marco de la crisis post-electoral de 2019. Las autoridades bolivianas investigan el caso, conocido como golpe de estado, tras la denuncia de la exdiputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también. Compartir a través de redes sociales también es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Un favor? Sí, claro. No me toques el tema del narcotráfico porque si yo algo tengo que destacar y quiero conversarlo muy largo con vos es el tema de la interdicción del asunto del narcotráfico porque en eso anda muy bien, muy bien la cosa. El tema de los agentes químicos me gustaría hablar con vos. Yo he recibido documentación, la he mostrado aparentemente, aparentemente, no hay o más bien técnicamente no hay ningún problema de sobreprecio, no hay problema de ninguna cosa. Ataja esto en un problema. El vendedor, el vendedor es hijo de un amigo tuyo. Ustedes dirigieron, no dirigieron la compra y que sea él porque se le compró a él. Este es un tema que queda en la nebulosa. Curiosamente, ya no se denuncia el asunto y a mí me parece importante saberlo. Yo he visto todos los papeles, tengo un montón de papeles, lo toqué el tema y sigo, sigo pensando. El vendedor es hijo de un amigo tuyo o de una persona conocida tuya. Nuestros pueblos son todavía muy chicos como para que uno no se conozca. Entonces. Tienes razón, el vendedor obviamente es hijo de un conocido mío. Conocido tuyo, sí. En la misma ciudad, somos del mismo lugar, yo lo conozco, no lo he visto a Lucho hace muchos años, aficionado a las armas él, muy aficionado y yo también muy aficionado a las armas, me fascinan las armas, pero yo no le veo absolutamente ningún problema. Toda la documentación está aquí, está en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Gobierno. Yo, Carlos, he presentado, me he presentado a la Fiscalía, he presentado un memorial. Señores, soy ministro de gobierno, pero soy un ciudadano común. Aquí está mi memorial. Cuando quieran que declare, aquí está mi presentación voluntaria. Yo estoy para declarar, va a dar toda la información que necesite. Yo, Carlos, no tengo ningún problema. Y ojo, no es que este ministerio ha adquirido los gases, ¿no? Los ha adquirido el Ministerio de Defensa, pero no le estoy sacando la nalga a la jeringa. Iniciado en contra del exministro Arturo Murillo y en contra de quienes han sido hallados como ahora como sindicados e imputados por delitos de soborno, delitos que implican en la ley federal de los Estados Unidos. Y en consecuencia, esta red ha merecido dos procesos penales, uno que ha empezado contra Murillo en Miami y otro que ha empezado con la detención del señor Bergman en Atlanta, Georgia, Georgia, y luego ha sido trasladado a un condado cercano a Miami. Dos procesos penales. Esos procesos penales, al momento, se encuentran en una etapa en la cual ya ha habido investigación previa por parte de los mecanismos de inteligencia, como conocen todos ustedes, pero además tenemos que indicar que se avanza, según la información que tenemos, en formas de poder mejorar las condiciones de los encauzados a través de una negociación que es algo permitido y muy normal en los Estados Unidos, para que los sindicados bajen sus penas, dando información favorable para la investigación y establezca el hecho, incriminando a otras personas, en fin, tiene una serie de mecanismos de los cuales no he querido especular porque respetamos la forma en la que trabaja la Fiscalía de los Estados Unidos. Nos hemos apersonado esos procesos a través de la Fiscalía de allá. De acuerdo al sistema norteamericano, la Fiscalía es la que encabeza y se presenta la acusación. La fecha que se ha señalado para la lectura de las acusaciones es el 9 de julio de este año. Se tiene al momento, cautelado al señor Bergman, cuya audiencia hemos presenciado ayer, le han establecido varias medidas para que acceda al beneficio de libertad bajo fianza, medio millón de dólares, le han establecido una garantía de dos inmuebles, también que se presente semanalmente ante la autoridad fiscal, y finalmente le han debido poner un mecanismo, en una tobillera, objeto que tenga un radio de circulación, de acuerdo al juzgado, solamente se mueve en un radio determinado. De eso en cuanto al señor Luis Bergman, el padre. En cuanto al señor Murillo, lo que hemos tomado conocimiento, primero oficialmente y luego de manera oficial, es que se suspendió la audiencia que tenía programada para ayer, en la mañana, debido a que, como les he indicado, él estaría negociando a sus abogados una forma más ventajosa de llegar al juicio, que normalmente ocurría cuando la persona se declara culpable, y una vez declarado culpable, él podría dar información, como decía, y acceder a beneficios en cuanto a la rebaja de condena, que la máxima condena es de 20 años de prisión. Están todos cautelados, están bajo norma, bajo jurisdicción federal. Por otro lado, también hemos contratado al estudio jurídico que nos va a patrocinar allí en los Estados Unidos, como ustedes bien conocen. Gringor Sordis es un estudio que es conocido por haber llevado grandes casos vinculados a investigaciones financieras internacionales que tienen la solvencia, entendemos, para llevar a cabo también este caso es la presentación nuestra en los Estados Unidos. Con ellos hemos diseñado una estrategia legal que incluye también la presentación de una acción civil allá, con los objetivos. El primero, para recuperar los activos que se han quedado en los Estados Unidos, y por otro lado, para la cualificación y cuantificación del daño que se ha ocasionado a los bolivianos y bolivianas, cuando el gobierno de facto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.